Bien amigos de Pío Deportes, estamos con Abraham Disla, quien es parte del cuerpo técnico de la preselección o categorías menores de la República Dominicana. Abraham, gracias por estar con nosotros nuevamente en Pío Deportes. Gracias, gracias a ustedes y muchas bendiciones para su programa. Abraham, háblanos sobre este nuevo trabajo, este nuevo reto que tienes al trabajar al lado de Mahita Mercedes. No, mira, primero darle la gracia a ellos que me permitieron estar aquí trabajando junto con ellos. Ellos siempre tienen esa filosofía de que los entrenadores tienen la libertad de poder venir, aprender aquí, aportar y ayudar en esa categoría, ya que esos son jugadores que son de sus entrenadores de sus clubes, aquí simplemente lo están desarrollando. Para la meta que son de los juegos ya de la selección. Es un privilegio para mí enorme estar al lado de Mahita, Juan Mato, Melvin López, Juan Brito. Es algo increíble, una sensación que no puedo explicar. Aprendo cada día más, cada práctica que vengo es algo nuevo que aprendo y en verdad estoy muy agradecido de Dios por esta oportunidad. Aparte de colaborar, ¿cuál es tu función dentro de este cuerpo técnico? No, mi función aquí es simplemente estar ayudando. Ellos están ahora mismo en una etapa en la que viene ya un mundial para la categoría U17, viene ya también una U18 y viene U15. Entonces los entrenadores que estamos aquí simplemente estamos ayudando, estamos aportando los ejercicios, ya que cada categoría tiene su entrenador ya designado. Entonces simplemente los entrenadores, el conjunto de entrenadores que están aparte de eso, además de algunos entrenadores del interior que vienen los fines de semana siempre, lo que venimos siempre a ayudar y hacer el trabajo más fácil a esos entrenadores. Estuviste dirigiendo el conjunto del millón durante el pasado torneo de la Abadina y ahora te vemos acá. ¿Qué diferencias puedes establecer sobre trabajar con estos muchachos y dirigir un conjunto superior como lo fue el del millón? No, es una diferencia, ¿cómo te digo? En el sentido de lo del profesionalismo. Allá cuando tú estás dando una práctica todo tiene un objetivo que es ya, ¿cómo te explico? Como con una responsabilidad con el club, ya que es algo económico, algo que influye en muchas cosas. Por ejemplo, un jugador que esté jugando mal es un dinero ya que se está perdiendo. Entonces es un trabajo que se tiene que hacer muy instantáneo. Es la diferencia, es un trabajo que se tiene que hacer también mucho más fuerte para mí, ya que para representar el país, que es algo que cada jugador debe tener y que el entrenador, entonces tiene esa encomienda de hacerle ver a esos jugadores la gran responsabilidad que tienen, que ya no es lo mismo de estar en su club, sino que están representando una nación. Entonces el objetivo de esta práctica es que poco a poco, en cada categoría, ir desarrollando, dependiendo cuándo es la fecha del torneo que sigue, para cada categoría. Entonces a cada jugador se le va haciendo esa responsabilidad. Y entonces ya Maíta, como director de todo el programa, se va encargando de ir desarrollando en cada categoría el proceso que conlleva cada uno. Durante la temporada del baloncesto del Distrito Nacional, estuviste hablando de el trabajo espiritual, vamos a decirlo así, o guía hacia los muchachos que estuviste dirigiendo. ¿Estás realizando ese tipo de trabajo acá en las categorías menores? Pues ahora mismo no me he metido tan en lleno, ya que cada uno son muchachos que son muy alejados, o sea, no es lo mismo, ya que allá estaba como quien dice yo y el asistente solamente. Aquí hay un grupo de entrenadores, hay diferentes categorías. Entonces para mí es un poco más difícil lo que es ir hablando cada uno con esos personajes, pero no es una meta que se me ha quitado. Yo, por ejemplo, que ya yo voy teniendo confianza con ellos, algunos de esos jugadores, yo les voy hablando poco a poco, pero todavía no es lo mismo que en aquellos tiempos, ya que aquí yo simplemente estoy ayudando. Con miras a propuestas, ofertas que ha recibido para dirigir en otro lugar, háblanos sobre eso. No, Dios por delante, si yo quiero estaré trabajando como asistente en la LNB. Estamos viendo si se puede, no te voy a decir el equipo porque todavía no es seguro, pero estoy orando para ver si se puede dar eso con un equipo de aquí de la capital. ¿Qué puede esperar la República Dominicana en lo adelante de Abraham Disla? No, que yo siga, voy a seguir desarrollándome, voy a seguir aportando el granito de arena que pueda hacer, en lo que me necesiten, en lo que la federación me necesite ahora que estoy en este programa, y seguir ayudando en lo que pueda y que Dios es el que tiene el límite mío. Abraham, no me puedo ir sin hacerte esta pregunta. Descríbenos la emoción que sientes al ver dos de los jugadores que dirigiste, como son Juan Guerrero y José Corporán Tongo. Estuviste dirigiéndolo en el pasado torneo, en el Millón, y ahora fueron convocados a la preselección. Háblanos sobre eso. No, se siente muy bien, eso siempre se puso en oración junto con ellos mismos. Estuvimos trabajando después de la temporada del Millón, estuvimos practicando individualmente, con mirada a estar más preparados para esta práctica, para esta preselección. Y nos sentimos muy contentos, hablamos todos los días, siempre nos juntamos, hacemos coro, como dicen. Y siempre estamos en ese positivismo, siempre vengo a verlo ahora que se hizo el campamento, lo estoy viendo, siempre estoy diciendo, hazlo de esta forma, sométete aquí, aquello, para que Dios mediante lo logre en el objetivo de quedar en el equipo. Si tuvieses que describir con pocas palabras lo que fue tu experiencia al ser dirigente del año de la Abadina, debutando, háblanos sobre esta experiencia y qué puedes resumir en pocas palabras sobre esto. No, para mí las palabras son bendición y testimonio. Para mí eso fue algo increíble, como yo siempre decía en todas las entrevistas, yo desde el principio a veces me cuestionaba, señor, ¿qué es el problema que tú me pusiste a decir que íbamos a hacer un testimonio? Y entonces tuviste como en el trayecto logramos conseguir todos esos trofeos para cada uno de los muchachos, que tal vez para alguno de ellos fue más significativo que ganar una copa individualmente para ellos, que no es el objetivo colectivo, en verdad, para un equipo, pero sí para ellos que al final ahora mira los resultados, que es como estar invitado, Leandro Cabrera que está con los indios de San Francisco ahora, entre otros jugadores que han sido invitados a practicar y los jóvenes que se están desarrollando ahora. O sea, que para mí eso fue una gran bendición y un testimonio de que desde abajo se puede trabajar con la ayuda de Dios. Ya por último, Abraham, utiliza estos micrófonos de Pío Deportes para mandarle un mensaje a la población de la República Dominicana. No, decirle que se enfoquen siempre en lo que tienen que hacer, en los objetivos que se planten, que luchen por ellos, que pongan todo en manos de Dios, siempre trabajando duro, ya que no es simplemente esperar algo, sino luchar por ellos y que si esa es la voluntad de Dios, eso es casi seguro que se va a cumplir. Que tomen ese ejemplo mío de que yo no tenía ese camino escrito, por así decirlo, y mira como el Señor lo puso y gracias a Dios fue de mucha bendición. ¿Tu versículo favorito? Me gusta mucho el Filipenses, me gusta mucho Filipenses 4.13, no tanto por lo que dicen de que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sino que todo lo puedo sobrellevar. La situación es difícil que Pablo llevó haciendo esa trayectoria que fue algo increíble, como él le preguntaba al Señor y que yo estoy pasando. Entonces él decía, yo lo puedo superar en Cristo. Entonces no es tanto qué Cristo me puede dar, sino qué cosas yo puedo soportar con la fuerza de Dios. Y para mí ese es el versículo favorito mío. Gracias a Abraham por estar con nosotros en Pío Deportes. Gracias a ti hermano, muchas bendiciones. Las palabras de Abraham Disla, quien estuvo conversando con nosotros para Pío Deportes.